Jueves tenemos una oportunidad de decir a las 20-30 horas una reunión de jóvenes emprendedores. En la segunda convocatoria que hacemos, la primera se realizó a fin de diciembre, en la que buscamos que los jóvenes de distintos rubros, ya sean profesionales, industriales, comerciantes, se relacionen entre ellos para hacer negocios y después a su vez comentarles también que hay capacitaciones, talleres, cursos a nivel nación y provincia que podemos traer a Villa del Rosario y entre todos los podemos formar este grupo. Jueves 20-30 horas en la sala de capacitaciones, en 25 de mayo de 1960, con el objetivo claro de que se conozcan entre ellos y decir, bueno, nosotros somos jóvenes emprendedores y buscamos conocernos y aparte decir, se puede entre todos conseguir más cosas para Villa y para cada uno su negocio, ¿en qué sentido lo hacemos? La idea es mostrar, abrir las puertas y decir, en Villa se pueden hacer más talleres, más cursos, más capacitaciones para lograr esa profesionalización cada uno en su emprendimiento. Puede que quizás haya un joven emprendedor, pero hace muy poquito que se inició en su rubro, ¿lo mismo puede llegarse o...? Están todos invitados, la idea es conocer gente y con ese claro objetivo pueden venir chicos que están terminando de estudiar, chicos que están recién iniciando o chicos que ya tienen una empresa. La idea es juntarnos a todos para decir, chicos, bueno, cada uno hace algo y decir, me puede servir a mí, me puede ayudar a mí y creo que también le puedo ayudar a lo que estoy haciendo a la otra persona. Es el objetivo, en otros lugares se hace, se le llaman jornadas de networking, digamos. Nosotros a esto lo acompañamos diciendo, bueno, en Villa del Rosario, gracias al apoyo de todos estos chicos, estamos logrando que haya más capacitaciones y aparte conocer gente nueva, no solamente los chicos, sino también disertantes, que a ellos también les abre un mundo de oportunidades. Bueno, el viernes tenemos la primera jornada que hacemos entre la Cruz Roja y el Centro Comercial, que se llama Curso de Primeros Auxilios y RCP, con la idea, digamos, de concientizarnos, prevenir sobre este tipo de actos que por ahí nosotros no sabemos, entonces decir tanto a los comerciantes como a los profesionales y a todo el público en general, interiorizarse un poquito más de cómo actuar entre estos casos, digamos. Entonces lo de primeros auxilios fue como una linda oportunidad entre las dos entidades y bueno, ya realizamos este viernes a las 20, 30 horas, se realiza acá también en la sala de capacitaciones del centro, como decía, en conjunto con la Cruz Roja y bueno, ya hay cupos limitados, eran cupos limitados, ya está completo, pero ya estamos recordando para hacer una nueva. Totalmente gratuito y es abierto a toda la comunidad, así que el que se quiera llegar, simplemente entre en nuestra fanpage, que es Centro Comercial Villa del Rosario, se pueden inscribir a través del link o si no, dirigirse a nuestras oficinas o en el teléfono, pero a nuestras oficinas en 25 de mayo, 1060. Gracias. Gracias. Gracias.